El pago de guinaldos en una plática que tuvimos con el tesorero está garantizado para este 2018, para todos y cada uno de los trabajadores, tanto de sindicalizados, eventuales y de confianza. Entonces, inclusive ya se les adelantó la mitad a todo el personal, restaría la otra mitad. Entonces, es una prestación que está garantizada y que la ley contempla que tiene preferencias sobre otros créditos. Hay una propuesta que sea en el mes de octubre antes que llegue el cambio, que para nosotros también es buena, es aceptable, porque así se nos garantiza el pago de la guinaldo a todos los trabajadores. Pero ya depende de la administración, pero el presupuesto, el dinero ahí está. Es cuestión además de que se ejecute.